Ese es un cocodrilo de agua salada, el reptil más grande del móvil. ¡Ah! ¡No, Coco! ¡Me mordió mis partes nobles! Este malvado ejemplar puede partir las costillas de un hombre... ¡Ah, sí! ¡No! ¿Cómo transformar una caja de zapatos en una caja personal? ¡Ay, me perdí del banquete! Espero que estés feliz. ¡Obviamente, sí! ¡Ay! 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 ¡Ay!